No, 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 no Mami dime si todo perdí, ay, ahora vivo triste Es lo que vos dijiste, sé lo que yo hice Mami dime, mami timelo Sé lo que yo hago y sé lo que vos no Me causa mucho estrobo, toda esta situación Hablé con mis hermanos y también hablé con Dios Mi corazón muy roto, dedicado a la oración I live happily without you, así que vete de mí por un rato Si no eres feliz, hazme caso Aunque ha de morir mi regazo, por uno de tus abrazos Woman, vete por un rato, mejor estar sola Pa' tu vida, mis besos se enrogan Atenta contra tu eslogan No quiero que conmigo solo pierdas horas Vía, tu amor me causa heridas Dame lo que quieras Vía, alejarme de la salida No te quiero ver, ya perdiste el time No es de rengoroso, pero en vos perdí la fe Que lo que tú quieres ver Como destruiste, decíme my girl Por un beso que noto yo, ahora soy mejor yo Ahora pienso en show, ahora solo soy yo No es de egoísta amor, pero tu indiferencia me mató Como que me lastimó Dejé de pensar en vos, amor a mi corazón Y por mi salud, me alejé de este dolor En mi ataúd, la que firma nuestro voz En el cielo yo te veo porque la fe no murió No murió No murió En el cielo yo te veo porque la fe no murió No murió En el cielo yo te veo porque Así que vete de mí por un rato Si no eres feliz, hazme caso Aunque ha de morir mi regazo Por uno de tus abrazos Woman, vete por un rato Mejor estar sola Pa' su vida mis besos son droga Atenda en contra tu eslogan No quiero que conmigo solo pierdas No quiero que conmigo solo pierdas